Andes diciendo que me vas a abandonar Porque presiento que ya voy a ser feliz Y estoy sintiendo que ya Dios es el milagro Que tanto he soñado mirarte partir Tú dices que te vas y yo no sé por qué Porque tu indecisión ha sido tan infiel Yo te aconsejo que te vayas de una vez Que yo esta noche tengo un nuevo amanecer Y ya en confianza te digo vida mía Que me haces mal cuarto con otro querer Andes diciendo que me vas a abandonar Porque presiento que ya voy a ser feliz Y estoy sintiendo que ya Dios es el milagro Que tanto he soñado mirarte partir Tú dices que te vas y yo no sé por qué Porque tu indecisión ha sido tan infiel Yo te aconsejo que te vayas de una vez Que yo esta noche tengo un nuevo amanecer Y ya en confianza te digo vida mía Que me haces mal cuarto con otro querer Y ya en confianza te digo vida mía Que me haces mal cuarto con otro querer Que me haces mal cuarto con otro querer Y ya en confianza te digo vida mía Que me haces mal cuarto con otro querer